Bien Stewart, va a batear, Papelbon viene, le pega a Stewart, que se vaya, que se vaya, que se vaya, se va a ir Vimos a los Rockies responder en el último momento del encuentro Que buen batazo por parte de Ryan Spielberg, extraordinario Listo, prepara, punta, fuego, González le pega Se va a ir, 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 se fue ¡Fue el regular! ¡Fue el regular! ¡Los Rockies! ¡Fue el regular!